¡Hola! Buenas tardes, arrancamos formalmente, entonces lo primero que vamos a hacer como siempre es prepararnos para el taller para lo cual nos vamos a relajar un poquito y pedir un poco de protección para que salga todo lo mejor posible para todos así que pónganse cómodas, traten de mantener la espalda bien derecha cierren los ojos, sientan el contacto de los pies con el piso y vamos a hacer tres respiraciones bien profundas, inhalando por la nariz llenando la panza de aire y exhalando por la boca cada uno a su tiempo asegurándonos que no quede nada de aire en el interior cuando exhalamos sintiendo el cuerpo y soltando el cuerpo desde la cabeza hasta los pies aflojo la cabeza, la cara, los ojos, la boca relajo el cuello y los hombros voy aflojando también el pecho y la espalda alta siento como se relajan los homóplatos los glúteos se afloja la parte media de la espalda y la boca del estómago se suelta el abdomen y la parte baja de la espalda siento como se aflojan los glúteos apoyados en la silla las piernas se relajan las pantorrillas los pies y los dedos de los pies siento como mis brazos, mis antebrazos las manos y los dedos de las manos se relajan también y esa relajación física tomo conciencia e imagino un cono de luz dorada que se proyecta desde la cabeza hasta los pies como si estaría dentro de ese cono de luz dorada desde la coronilla hasta la planta de los pies conectado con la tierra y desde ese lugar de luz que me ilumina y también ilumina hacia afuera siento como esa energía que me rodea se convierte en una protección ante cualquier pensamiento energía mal calificada cualquier energía discordante o entidad que se quiera acercar solo aquello que provenga de la luz con buena intención con deseos amorosos puede atravesar ese cono de luz que me rodea y desde la punta superior de ese cono sale un pequeño hilo dorado que conecta con el infinito con lo superior al cual en este momento le pido protección guía discernimiento para que todo lo que voy a ver hoy sea para el mejor bien mío y de todos los que participo es identificar una situación incómoda molesta desagradable que le haya pasado en los últimos días una situación puntual ni muy fea ni muy poco fea sino que sea algo que hizo que no estuvieran bien piensen en esa situación en que lugar era que personas estaban y vayan respirando y sintiendo esa situación observo sin buscar culpable sin juzgar simplemente como si alguien me estuviera contando lo que pasó y desde ahí voy a tratar de identificar una emoción de estas seis que vimos que emoción me produjo o si les aparece otra no hay problema pero que me digo tristeza enojo ira odio bronca angustia miedo pónganle un nombre y vayan respirando y vayan respirando y sintiendo ese nombre como visualicen la palabra como si estuviera escrita en un fondo de colores que la palabra resalta bien en el medio y mentalmente vayanla nombrando y ahora que la estamos nombrando pónganla en una parte del cuerpo donde sintieron esa emoción en ese momento en que parte del cuerpo se sentía más presente escaneen el cuerpo de los pies a la cabeza en ese momento que sintieron esa emoción y por esas variaciones que hay en el cuerpo digan en ese lugar estaba esto o el espacio de los pies hacia la cabeza o a veces directamente cuando pienso en la emoción me aparece al lugar y además de tenerla en ese lugar pónganle un color a ese lugar ese lugar en mi cuerpo con esa emoción que tiene ese nombre que tiene ese color y además del color pónganle una forma ¿cómo es esa emoción? es como una esfera como un un tetraedro un cuadrado una nube lo que se les ocurra y ahora tengo identificada esa parte del cuerpo con esa figura de ese color y adentro le meto el nombre de la emoción que se vea bien adentro el nombre de la emoción y lo siento ahí y respiro profundo sintiendo eso esa figura con ese color en esa parte del cuerpo con ese nombre de la emoción adentro y respiro con cada respiración voy a empezar a mandar a ese lugar que se ilumine que se afloje voy repitiéndome a mi mismo que ese lugar donde está esa cosa con esa forma con ese color con esa emoción se ilumine se afloje empiece a temblar ese lugar como si se sacudiera de esa emoción y esa emoción que ahora tiene forma color nombre y lugar empieza a moverse y puedo elegir que se mueva para abajo o para arriba para donde ustedes sientan que se empieza a mover muy despacito va vibrando y como abriendo ese camino y sigo respirando para que se siga moviendo y si va para abajo la llevo abajo hasta que salga por los pies si va para arriba la llevo hasta arriba hasta que salga por la cabeza por el centro de la cabeza en 4 o 5 respiraciones la tengo que hacer salir por ese lugar os dejo lo que quede eso es la llevo que termine de salir que se absorbe la sangre por tierra por la tierra por el universo eso es y empiezo a llenar de luz el lugar donde estaba esa emoción y en esa luz también voy a poner un color voy llenando ese hueco que dejó esa emoción con una luz de color pero de un color vívido, el que ustedes elijan, brillante y con algo que me gustaría sentir, le voy a poner otra emoción ahí le voy a poner nombre a esa energía de color que estoy metiendo en ese agujero que me había quedado algo que quiera para mí y agradezco esa emoción que vino a ocupar ese espacio y la asocio a algún momento en que haya sentido esa emoción en el pasado algún momento donde esa emoción haya estado presente visualizo ese momento me apropio de ese momento agradezco ese momento y pido que haya muchos más momentos como ese que se repita y siento que limpie toda esa energía siento que me inunda esta energía nueva colorida renovada y doy gracias por eso y voy a ir haciendo dos o tres respiraciones y tomar contacto de nuevo con mi cuerpo y voy a abrir los ojos y vamos a volver bueno, ¿cómo están? bien me alegro bueno, esta es una técnica para descargar emociones negativas que a veces se nos quedan en el cuerpo y que las podemos visualizar de esta manera en el caso de cuando aparece una emoción en el momento que aparece sería saludable que uno pueda detenerse observarla y pensar pensar cuál es el plan de acción respecto a esa emoción es agarrar una costumbre, digamos de no agarrarnos de la emoción sino de qué la trae empezar a ver cuando me aparece porque generalmente hay emociones que se hacen muy notorias cuando aparecen y si no, empezar a observarme un poco más a observar cuándo apareció esa emoción hacer esta visualización yendo a buscar desde dónde traigo esto pero una vez que me doy cuenta que eso ya terminó dejarlo ir porque si no, a lo mejor me enojé me pelié y pasaron dos días y sigo con la sensación de enojo y pelea y ya terminó la pelea terminó tuvo razón no tuve razón no importa terminó esa emoción de bronca no tiene sentido de estar porque lo único que hace es dañarme entonces decir bueno esto ya terminó bueno a ver qué quiero hacer conmigo quiero qué voy a hacer respecto a esa situación cómo hago para que no vuelva a pasar gente voy a cerrar la grabación así que bueno me despido para cerrar la grabación y si tiene me despido a la grabación yo m